Música Tu mirada habla, no quiero callarla Te cuenta verdades No invita a volar Tu mirada habla, no quiero callarla De donde has salido Quizás te conozca De otro lugar Siéntate a mi lado Háblame al oído Hace mucho frío Desame tu abrigo Porque en este instante Solo quiero Llenarme de ti Llenarme de ti De tu aroma Tu dulzura Tu sonrisa Hacerte feliz Hacerte feliz Y sé que mi mirada habla No quiero callarla No quiero callarla Dime Dime que conmigo Se duerme Siéntate a mi lado Háblame al oído Dime que conmigo Estoy un poco loca Cásate conmigo Cásate conmigo Porque en este instante Dime que conmigo Solo quiero Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti De tu aroma Tu dulzura Tu sonrisa Hacerte feliz Hacerte feliz Hacerte feliz Hacerte feliz No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no